Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance, hasta que la plata no se pare. Bueno, el día de hoy tenemos algo muy importante y es que veremos cómo Méndez llega a interrumpir el remate de la Hacienda. Aunque Luciano ofrece 400 millones de pesos y ya casi van a cerrar esta oferta, a última hora apareció Méndez. Obviamente también con un cheque. Obviamente Luciano quiere interponerse y le dice al juez que tiene que verificar ese cheque, pero lo más probable es que Méndez le gane a Luciano. Y es que Alejandra estaba convencida de que iba a poder recuperar la Hacienda, pero lo cierto es que no. La iba a perder, por supuesto. Gracias a Méndez podrá recuperarla. También veremos que a Méndez lo correrán de la empresa. Pues veremos cómo el jefe le dice a todos los trabajadores de la empresa que el que venda más será el nuevo gerente. Mientras le preguntan por Méndez, éste dice que tiene las horas contadas dentro de la empresa. Así que Méndez, adiós. Bueno, ¿qué pasará? Los invito para que comenten y nos sigan a través de todas las redes sociales.